Hola a todos, soy Loiro y hoy os traigo el análisis de un pequeño gadget que me regalaron hace, bueno, para el cumpleaños, de comprado en Dial Extreme. Y os voy a enseñar un poco para qué sirve, la verdad es que es realmente muy sencillo y barato, es esto que estáis viendo. Realmente el nombre no lo sé, pero bueno, tenéis el link en la descripción de dónde comprarlo, es realmente muy barato, sobre unos 4 dólares si no recuerdo mal. Y bien, os voy a enseñar para qué sirve, a ver si no le doy a nada más, bueno, no vais a ver muy bien la pantalla del iPhone ya que no enfoca demasiado bien, sí, pero bueno. Lo que sirve es para aumentar el sonido, como muchos ya habréis deducido por su forma, y como veis lo que hace es coger el sonido del altavoz y lo aumenta con este amplificador, ¿de acuerdo? Funcionaría como una gramola del siglo XVIII. Pues bien, os enseño cómo va. No sé si se apreciará mucho el aumento de sonido, pero bueno, vamos a probarlo. De acuerdo, os voy a poner primero el sonido tal y como veis con el iPhone sin la carcasa, ¿de acuerdo? En este caso es el iPhone 4 y funcionaría igualmente para el 4S. Para el 5 no sé si existe, pero seguramente sí. Pero bueno, os voy a poner, como veis, al máximo volumen una canción, en este caso es una canción, bueno, sin copyright, ¿de acuerdo? Y vamos a probarlo después poniéndolo dentro del accesorio, ¿de acuerdo? Espero que se oiga bien fuerte. Bueno, ya habéis visto el sonido, espero que se haya escuchado en condiciones. Vamos a volverlo a probar. Pues bien, no sé si realmente se apreciará en el vídeo, pero espero que sí. Y como os digo, la verdad es que aumenta muchísimo el sonido y es algo bastante económico. Prácticamente se aumenta como si tuvieseis un altavoz y, bien, os ahorráis muchísimo dinero tanto en comprar el accesorio como después en pilas, baterías. Esto, como veis, no necesita choferlo absolutamente en ningún sitio. Además tiene esta ranura para que podamos cargar el iPhone mientras estamos usando el accesorio. Así que realmente es perfecto por el precio que tiene y demás. Así que bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos y no os olvidéis de suscribiros. Nos vemos. Adiós.